Experta en educación financiera Gisela Canales brinda consejos a la población de cómo administrar tu casa como una empresa. Tenemos que considerar que nuestro hogar es nuestra principal fuente de gastos. No importa si vos trabajas por tu cuenta, tenés un negocio o sos asalariado, siempre tu hogar es donde más se te va el dinero por la comida, si tenés hijos, el pago mismo del techo, ya sea un préstamo hipotecario o el alquiler, siempre ahí es donde nos va la gran mayoría del dinero. Y es curioso que a pesar de eso no hay una planificación de cómo se debería usar el dinero. Cuando hablamos de administrar la casa como si fuera una empresa, o sea, con esa óptica, poniendo ese prisma, ese cristal sobre el enfoque de cómo deberíamos manejar el dinero del hogar, está basado en dos cosas. Una de ellas es ponerse objetivos, ponerse metas. Todas las empresas, no importa el tamaño, se trazan objetivos. Es decir, para este año, por ejemplo, quieren crecer X cantidad en ventas, o quieren abrir una nueva sucursal, o quieren crear una nueva línea de producto. Siempre hay objetivos. En el hogar deberíamos trabajar de la misma manera. Y la segunda es la planificación. Vos no podés lograr un objetivo si no planificás. En el caso del hogar, ese objetivo puede ser pagar un curso de idioma, por ejemplo, a uno de los miembros del hogar, o mejorar la infraestructura de la vivienda. O sea, puede ser según la prioridad y necesidad de cada casa, según su nivel de ingreso y sus necesidades. Lo que no es negociable es si ponerse metas o no, porque cuando no tenemos objetivos, cuando no nos ponemos un norte hacia dónde queremos llegar, pues no trabajamos en función de ello. Simplemente nos vamos alineando, moviéndonos como si nos está arrastrando el viento. La clave para que la administración en el hogar sea más eficiente, sea mejor, es planificar. Y lo segundo, involucrar a todos los miembros de la familia. No hagamos a un lado a los niños ni a los adolescentes. Démosles responsabilidades, que ellos nos ayuden a lograr esas metas que tenemos. No te estoy diciendo que los mandes a trabajar. Por ejemplo, tal vez uno de ellos, un adolescente, puede ayudarte a llevar las fechas de pago para que no se te escape ninguna. Puede el niño o la niña. Mira, tu misión es ayudarme a controlar este recibo de energía, encárgate de apagar todas las luces que veas encendidas, que no vaya a quedar cada vez que alguien se va del cuarto, de la sala, y quede el abanico prendido. Bueno, encárgate de apagarlo siempre. O sea, vos vas a ser como el inspector de ahorro energético. Y no creas, los niños se involucran y realmente se sienten motivados cuando se dan cuenta que son parte de un objetivo común. Para Noticias 12, Nora González.